Hello, hello my friends. En el video de hoy veremos cómo descargar y cómo modificar o personalizar el nuevo video skin de Virtual DJ 8.4 o mejor conocido como Virtual DJ 2020. Entonces, para este skin nos vamos a la página de Virtual DJ. Ya la tengo por acá. En la sección de Downloads en Interface, Video Skin. Vamos a ordenar por... Ah, bueno, aquí, nuevo. Y como ustedes pueden ver, este es el nuevo skin. Se llama Broadcaster UI 01. ¿Listo? Esta es más o menos la imagen de lo que hace esta salida de video. Este skin nos va a permitir tener nuestra webcam en un sector y en otro el video. Además, podemos configurar nuestras diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube. También activar preguntas al DJ. Trae el nombre de la canción. Y aquí, un ecualizador multibandas, pues gráfico, ¿no? Para poder ver, no modificar, sino ver la onda de sonido. Bueno, listo. Y viene, pues, en diferentes colores. Y la verdad que, precisamente, para hacer lives es tremendo porque podemos mostrar dos cosas independientes y se va a ver estupendo. No como los demás skins que, si queremos tener la cámara, podemos modificarla, modificar el tamaño. Pero la tenemos que hacer en una esquina, en un sector. Pero siempre va a estar sobre el video. En este caso, no. El video también va a estar en un sector especial. Y la cámara o la webcam va a estar en otro sector especial. Entonces, vamos a descargarlo. Tenemos que, primero, abrir Virtual DJ y nos vamos a configuración, nos vamos a aplicaciones, skin, videos y aquí aparece. Entonces, le vamos a instalar rapidito. Ya está instalado y nos vamos aquí a carátulas. En carátulas, pues, nos vamos aquí en la parte inferior. Y aquí ya aparece... El skin. Ya seleccionamos uno. Vamos a ver por acá. Vamos a cargar un video. Ejemplo este. Se nos abre el video acá. Vamos a bajar el volumen para, pues, que no nos vea en el video. Le damos play. Como ustedes pueden ver, en esta sección está el video. Si queremos activar la cámara, nos vamos aquí a video y le damos cámara. Aquí, como ustedes pueden ver, está la controladora. Aquí, pues, la tengo apagada por cuestiones de grabar el video. Entonces, que no haya conflicto, pero ustedes pueden ver. Podemos colocar la webcam como nosotros queramos, donde nosotros queramos y proyectar lo que nosotros deseemos. Listo. Aquí están las ondas, como ustedes pueden ver. El título de la canción. El video. También, si deseamos, podemos activar, por lo menos, un texto que queramos mostrar. Y, como ustedes ven, ya se activó. Vamos a colocarlo en pantalla. Y, en este sector, o en esta parte, es donde van a aparecer las diferentes redes sociales. ¿Cómo se va a hacer? Entonces, hay dos modos. Les voy a enseñar uno que es facilito y el otro, pues, también les voy a decir más o menos cómo es. Pero, ya es decisión de cada quien. Bien, vamos a cerrar acá. Y, bueno. Vamos a desactivar el texto. Vamos a cargar esta para ahorita. Como ustedes pueden ver, en la página, pues, este skin está para PC de 64 bits, para Mac y para PC de 32 bits. ¿Listo? Acá, en la sección de comentarios, nos aparecen unas instrucciones, un video demostrativo de cómo se vería. Pues, ya ustedes lo vieron. Y, aquí nos aparecen las instrucciones de cómo crear botones para editar lo que tenemos que mostrar. ¿Listo? Entonces, como ustedes ven acá. Aquí ya simplemente es copiar y pegar, crear el botón. Pero, pues, se necesita un poquito de conocimiento, de código, de programación. Porque aquí, por lo menos, ya nos estamos metiendo con variables. ¿Sí? Cuando utilizamos el comando C, estamos utilizando el llamado a algunas variables. Entonces, ya es decisión de cada quien. Vamos a intentar hacer la prueba con un botón para Face. Copiar. Y aquí vamos a colocar, por lo menos, mi Facebook va a ser DJ Fabio Triana. Cerramos. Vamos a activar. Y, como ustedes pueden ver, ya aquí aparece DJ Fabio Triana. ¿Listo? Si queremos... Bueno, lo bueno de esta sección es que, independientemente así, nosotros cambiemos el skin, pues, va a seguir el código de programación. Fíjense, por lo menos... Que se va a mantener DJ Fabio Triana. ¿Listo? Esa es como la forma sencillita. Pero, además, aquí en la página nos da otras características. Vamos a cerrar acá. Otras características, por lo menos para... Para si queremos capturar mensajes que nos manden por medio de la función de comentarle al DJ. Entonces, tenemos otros comandos. También tenemos otros comandos, otro botón para remover. O remover lo de social media, lo de Twitch. Bueno, aquí ustedes lo tienen para que lo hagan. Otra forma también que podemos utilizar es la siguiente. Nos vamos a documentos. En documentos nos vamos a Virtual DJ. En Virtual DJ nos vamos a Video Skin. En Video Skin encontramos Broadcaster. A1. Y, ejemplo, nos vamos a ir a... ¿A qué? A Blue. La sacamos de acá. Si tienen algún editor de HTML, lo pueden utilizar. Va a ser más fácil. Pero, si no, les voy a indicar cómo utilizarlo con el blog de notas. Vamos a abrir. Blog de notas. Y, en el blog de notas, vamos a ir a Edición. Y le vamos a decir Buscar. En Buscar vamos a colocar Mi. ¿Por qué Mi? Si ustedes se fijan acá... El Skin. Siempre agarra con Mi Twitter Name. Mi YouTube Channel. Mi Instagram. Entonces, aquí también está Mi Facebook Channel. Ya simplemente este fue cambiado por el botón. Pero, para que no haya necesidad del botón y para que siempre esté, pues, activo. Podemos modificarlo aquí desde el código. Le vamos a decir que Mi. Vamos a buscar Siguiente. Y aquí aparece Mi Facebook Name. Ese ya lo tenemos. Entonces, vamos a buscar Siguiente. Mi Twitter Name. Bien. Entonces, vamos a colocar... La arroba. Y DJ Fabio Triana. Listo. Decimos Archivo. Guardar. Si ustedes quieren seguir, pueden seguir buscando. Por aquí aparece Mi YouTube Channel. Entonces, aquí pueden... Vamos a cambiarla también para el ejercicio solamente. Entonces, DJ. Descansionamos. Borramos. DJ Fabio Triana. Vamos a Archivo. Guardar. Y vamos a seguir con... Siguiente. Aquí sigue el canal de Twitch. Que ese no se ve. Y el de Instagram. El de Twitch se puede programar. Si tenemos canal. Pero entonces, automáticamente creo que el de YouTube se pierde. Listo. Mediante los botones. Ustedes pueden ver las indicaciones. Ahí están en la página. Y mi Instagram es... DJ guión al piso. Fabio Triana. También para los que me quieran seguir. En estas diferentes redes sociales. Lo pueden hacer. Por allá los espero. Aceptar. Perdón. Ya se acabaron los Mi. Le damos es guardar. Y le damos cerrar. Cerramos. Nos venimos acá. Y abrimos el archivo zip. Arrastramos. Reemplazamos. Damos a aceptar. El reemplaza automáticamente. Y el que editamos fue el blue. Listo. Entonces... Si nos venimos acá. Tenemos el green. Si ustedes ven. Sigue igual. Vamos. A ver. Le pego un poquito. Pero si. Damos. O escogemos. El blue. Que fue el que editamos. Ya aparecen. Las diferentes redes sociales. Hay que hacer esto. Con cada uno de los. Archivos. XML. Archivos XML. De los diferentes. Colores. Si ustedes se fijan acá. Aquí está. En el RAR. Bueno. Esto ya lo podemos borrar. Lo hicimos eliminar. Y. Aquí en el RAR. Aparece. El blue. El green. El orange. Y el red. Listo. Entonces hay que hacer eso. En cada uno de ellos. O lo pueden hacer. Mediante. La edición de. Del botón. Entonces. Aquí tienen que. Editar. Para cada una de las diferentes. Redes. Crear. Un. Botón. Ya es. Decisión de ustedes. Eso es lo que les quería. Pues. Enseñar hoy. Mostrarles. Este. Nuevo. Video skin. Que está. Muy. Pero muy. Elegante. Muy estético. Muy claro. Y con la funcionalidad. Que nos permite. Tener. Dos imágenes. Ya sea. La cámara. O ya sea. El video. Además. Si de pronto. No estamos utilizando. Pues. No importa. Vamos a colocar ejemplo. Una de audio. Vamos por acá. Vamos. A colocar ejemplo. Esta. Automáticamente. Se activa. El. Chader. Como ustedes pueden ver. Vamos. A ver si tiene. Volumen. Listo. Y. Ahí funciona. Perfecto. Lo que estamos haciendo acá. El. Chader. Podemos. Como ya mostramos. Anteriormente. Si queremos. Utilizar. Por lo menos. El texto. Esto. Y. Podemos. Ir mostrando. El texto. Yo creo que esto. Pues sirve. Para el live. Pero también. Va a servir. Para. Cuando estemos. En las fiestas. O cuando estemos. En la. Discoteca. Se ve muy estético. Ahora. Quiero que por favor. Me digan. Qué opinan. De este. Nuevo video skin. A mí la verdad. Que. Hice este video. Porque. Me gustó demasiado. Me. Me enamoró. Estoy como. Anonadado. Por este. Video skin. Y. Quiero que en los comentarios. Me digan. Qué opinan. De este. Video skin. Está. Muy fácil. De. Programar. De arreglar. De personalizar. Hay unos colores básicos. Esto. Este skin. Creo que es una. Beta. Pero pues. Con el futuro. Lo van a ir. Mejorando. Siempre. Hay que estar. Es muy pendiente. De aquí. Las aplicaciones. Y ahí van a aparecer. Si. Y se puede actualizar. Y que traen. Estas nuevas actualizaciones. Como de pronto. Nuevos colores. O de pronto. Nueva configuración. Entonces. Hay que estar muy pendiente. De esto. Espero que los carguen. Lo personalicen. Lo disfruten. Y como les dije anteriormente. Comenten. Qué tal les pareció. Bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba. Suscribirse al canal. Comentar. Compartir. Escuchar mucha música. Practicar. Pero sobre todo. Pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye. Chao. 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 Gracias por ver el video.